Hola, mi nombre es Jonathan Rico. Bienvenido a mi canal, solamente para invitarte a reflexionar un poco. ¿Ganar o perder 2017? El mismo tema que se sigue tocando por más de tres años consecutivos. ¿Quieres ganar o quieres perder? Es una pregunta obligatoria que nos debemos hacer a principio de año. ¿Qué es lo que pretendes ganar en este año? ¿Por qué tienes que hacerlo? Esa es otra pregunta. ¿Y mi objetivo de este año? ¿Por qué lo tengo que cumplir? Y no por compromiso familiar o profesional, sino porque es personal. Y muy independientemente si afectas o beneficias al trabajo, negocio, familia, amigos, etc. ¿Ganar o perder? Es la mentalidad que como te he comentado en diferentes videos, el verdaderamente enfocarte en ganar, en ser positivo, en ser una persona que realmente pretende buscar el beneficio tuyo y el de los demás. También una persona que está dispuesta a rajarse el último cabello para obtener lo que quiere. Rajarse hasta el último centavo. Como dijeron, darlo todo o perderlo todo. Amigos, yo en lo personal he aprendido esa parte y esa lección nunca se me va a olvidar de todos los años. ¿Ganar o perder? Varias veces tendremos que perder, pero sobre de eso vamos a aprender también. Aprender mucho de cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Pero también el compromiso de mejorar año con año. Nada más como anticipación, les recuerdo que voy a mitad del año y he logrado algunos objetivos muy pequeños, pero con gran escala. Porque al final del día sé que estoy aprendiendo y sé que me estoy retando ya de una manera mucho más personal y en cosas que realmente le tenía un poco más de miedo. Una, el salirme de una ciudad ajena a la que no conozco. Dos, aprender a relacionarme con gente que no conozco y que voy a tener que aprender. Eso es, darlo todo. Ganar o perder amigo. ¿Te gustó el video? Dale like. Y si no te has suscrito, tache. Suscríbete. Para que obtengas más beneficios como este. Para que también ponernos a analizar en qué estamos bien y en qué estamos mal. Y si te gustó para compartirlo a alguien que le puede ayudar, adelante, compártelo. Ese es el final, ese es el objetivo final de este video. Que más gente conozca este tipo de videos que inspiren a más personas. Gente como yo, gente emprendedora, gente dispuesta a rajarse el último cabello o hasta el último centavo a lograr lo que realmente busca. Amigos, se despide su amigo y servidor, Jonathan Rico. Nos vemos en las redes sociales. Bye.